Tiro de esquina, punta de la derecha Jones, que va a meter el centro, el cabezazo ahí, prácticamente la fusiló bien a la contra, ojo con esta, arranca Gaby Torres, quita la marcación de uno, Gaby Torres, adelante, le va a meter la velocidad, llega Gaby, llega Gaby, llega Gaby, el marco, ¡Gol! 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 ¡Llega Gaby Torres, Zapatato, y el rincón, ¡Gol! ¡Y son militares, uno por todo, está ganando mi país, Álvaro, convierte y merece! Apareció el Gaby que estábamos esperando, por el medio, llevándose a dos, luego ganando en la cadera, para ir a definir, contra Liga, con belleza, la pelota está en el fondo, Panamá no encontraba la fórmula, y el hombre que no aparecía en el gol, hoy está allí, con una anotación fundamental, en el momento de la indefinición, en el momento en que se iban los primeros 45 minutos. El gol de su vida, el gol más importante que ha hecho Gabriel Torres hasta ahora, un hombre que se le ha reclamado muchas veces, que no aparece en los momentos importantes, se le ha caído en crítica siempre a Gabriel Torres, por fin, anota un auténtico golazo, qué jugada individual, regateando a dos rivales con velocidad, con potencia, y una definición majestuosa de Gabriel Torres, que ha anotado uno de los mejores goles, que yo he visto en el Rommel Fernández, qué golazo de Gabriel Torres, uno por cero, gana Panamá. Así es, ya la historia es diferente, ya estamos en ventaja señores, Panamá con un golazo de fútbol, da revanchas, y Gaby tuvo la suya, anotó el que nos puede poner en la salsa, haciendo sombreritos, doble sombrerito, picando y definiendo como los grandes, nada que hacer para el Kerofini, con mi para ahora, venga por Nacional FM, somos fútbol, somos fútbol, somos Nacional FM, Romain no puede hacer este tipo de cosas, y la juega Panamá. Aparecen, arranca, comparado, mirado, el comandante, Fidel, Fidel la reja al medio, allá la tiene Gabilán, Gabilán jugando por derecha, para que arranque Michael Evir, Michael Evir, atención con Negrito, vaya Negrito, levanta la cabeza de Negrito, sigue Negrito, el centro, gol, 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 gol ¡Trinidad 0! ¡Totando Serviento Máses! Parecen todas las cartas marcadas para que el partido hoy sea de Panamá. En una pelota que tira de la derecha el negrito Quintero, en poca respuesta que tenía el equipo para buscar un cabezazo, aparece el jugador trinitario Michel para enviarla hacia el fondo y poner el 2 a 0. Un 2 a 0 que Panamá en la segunda parte no lo había creado futbolísticamente, pero así es el fútbol, en un desequilibrio y en la capacidad del negrito Quintero para meter una pelota complicada que en el rechazo del jugador trinitario termina en el fondo. ...la pelota y los hace comenzar más atrás al equipo de Trinidad que busca con desespero el descuento. 84 minutos ya, 84 a 6, enterero 5 y sencillo, 5 y resto como decía mi hermano Mario Magregor. Cuando va arrancando por el sector de la izquierda, allá va Cooper, atención, pica a Gaby, sigue Cooper, levanta la cabeza Cooper, va a tirar, va a rematar, tiro, 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 gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol para Meño, gol, gol para Meño, gol. Gol. Para Meño hicimos. Pistolerito a rollo como los grandes. Recortó sobre la derecha. Y cuéntelo don Álvaro. Camisa número 22. Camisa número 22. Sobre los 85 minutos. Estamos terceros. Álvaro Salviento merece. Estamos terceros con 3 a 0. Con dos golazos en el partido. Y con este de arroyo. Que entró para tener capacidad en la corrida. Y aquí aparece recibiendo una pelota. Recortando para adentro. Y sacando un pelotazo, un zapatazo al ángulo. Gol impecable. 3 a 0. Un Panamá que hoy ha demostrado que está para ir. A pelear el cupo al mundial.